42 y medio pues diría que reciclo todos los días porque separó hago separación de residuos en mi casa a los 12 si perfectamente no fue una historia así como muy bonita mi madre me dijo ya eres mujer y eso fue todo pues ahora ya uso menos porque estoy en un periodo un poco más de premenopausia pero pues podía usar tres o cuatro por día en un ciclo de 67 días uff pues la verdad es que hace mucho no compro compresas pero cuatro euros pues la verdad es que no tengo ni idea no es algo que haya calculado uff es que no sé muy bien qué es la taza rosa la verdad no me para pensarlo utilizando las copas menstruales de intimina reduces tanto el impacto medioambiental como el desperdicio de 20.000 millones de compresas tampones y aplicadores que se arrojan a los vertederos cada año las copas menstruales de intimina son reutilizables seguras y duran hasta 10 años una inversión en ti que protege al planeta y baked y la